¡Hola! Estamos con un nuevo vídeo de Rocket League Y como estáis viendo estamos con el nuevo móvil, el de las peleas de Tim Burton En el mapa... Vale... De la primera trilogía que hubo Casi se marca en propia Y este es el mapa como estáis viendo de Neo Tokyo Ya sabéis que este se nos da bastante bien Se me ha marcado unos cuantos juegos aquí Creo que hay que jugar así que... A ver si... Nos vemos el partido en el nuevo vídeo También pasa lo mismo Vale... Estamos ganando así que... Me va bien entonces... 1-0 Ha marcado ahí nuestro compañero Y la verdad que el coche está bastante chulo También tenemos el de... El siguiente que es... Será el de la trilogía de Christopher Nolan El que parece que ha sido un tanque casi Que sí está todavía más chulo Pero vamos a este en negro Y los detalles en rojo están bastante bien Pero menos el culo que es el de la trilogía Y luego tenemos algunos pegatinillas y demás Vale... Pues mira... Hemos estado atentos ahí al pase Y hemos conseguido marcarlo... Un poco eh... Porque... Bueno... El efecto es hacia adentro Y hemos conseguido marcar... Así que ahora... 2-0 Cuando... Cuando vuelve la ventaja Que se está agachando ahí Bueno... Pase me ha dejado aquí Y que despeje Lo ha hecho muy bien en el rival Porque eso es muy bien Así que vale... Aquí está bien... Doblete del compañero Que me ha dejado el pase Y he abarcado el tercer gol... Entonces estamos oleando... En el bar o de Nectopic Bueno... De ahí... Ojo... Y ya se queda el l plays Ahí... Parado... Ojo... Bueno... Casi embarcaro un gol En el bar o de Nectopic El rival me ha quedado dos veces en el palo, ahí me llevo ya una asistencia ahora mismo Porque ahí ha pisado nuestro compañero y ha marcado 4-0 bastante deseado para ti por ahora Vamos a hacer el balón Están teniendo muy buena suerte y marcan el primer gol Fallo mío Me ha quedado bastante bien Y consigan recortar distancias al menos a la vez ya sin... Si vienen un pelotón de rojo o no reales Porque 4-1 aún así es distancia Vamos a quitar el turno Cambiamos la cámara para coger este libro Y despejamos Vamos a esperar a que despegue nuestro compañero ahí Y... Aquí viene un balón moviendo Un buen balón Ojo No, no lo veía Bueno, menudo de zapato que acabo de hacer Y... Vamos Y marcamos Después de salvar algún gol Pero marcamos Seguimos ahí con mucha fuerza Y intenta parar ahí el rival Pero nada Y marcamos un doblete Un doblete, una asistencia y una salvada Así que no está nada mal Bueno, otra vez El... El compañero este Se tendría que quedar como un choptero Pero no se queda Al menos en esa jugada inicial, sí Que lo que se va a hacer yo A la próxima ya sé que viene ese tipo Porque viene desde el... Desde el favor de atrás Porque ya me ha pagado dos veces así Así que... Lo que voy a hacer es más alto Vale, me quedo aquí yo Protegiendo Bueno... Como este balón no se mueve Bueno, 6 a 1 Una auténtica goleada aquí en el Tokio Y eso de todo Con dos goles Una asistencia y una salvada Así que... Un partido completo por la hora Por nuestra parte Se ha ido con uno de los animales Y ahí nos acaba de llevar La segunda asistencia Un paso normalito ahí corriente Un centro Y el compañero Que embarca su hat-trick Vale, ahora creo que Se ha quedado un poquito ahí Y ahora nuestro compañero Nos está haciendo Pero ahora mismo estamos jugando Dos contra tres Vale, me lleva un montón El compañero Me ha... Esto es un juguete Para que el compañero El remato es muy fácil Voy a llevar el compañero ahí Otra vez que me voy a empujar Vale Vale, se acaba de unir uno Al equipo rural Si no me equivoco Y ojo Bueno, pues ¿Dónde está todo el coche? Estaba juntito de marcar Bueno, aquí se me hay un poquito De fuerza del balón Vale Ojo Bueno, aquí me la ha jugado Intentando salir Con el truco hacia atrás Vale, frenamos Ahí es Allá vamos Vamos por atrás Conseguimos destaca de aquí el balón Nos lo llevamos Y... Bueno, ahí el compañero Se ha llevado para otro lado En el último segundo No Podemos, eh Podemos marcar en el último segundo No Bueno, pues Portillo tiene que ir quitado Así que no lo recuerdo En el interior Adiós